¿Has llegado? ¿Disfrutando del paisaje? Vigilando un poco, nada más. Felcroft ya no es lo que era. Nadie se ha sentido a salvo aquí desde que los seguidores de Runrock se interesaron por ese edificio, el castillo de Rookwood. Mi tío Solomon fue a Auror y se niega a investigarlo, incluso después de que uno de ellos maldijera a Anne. Puede que con una varita, además. Oí a un duende referirse a los magos como portavaritas. ¿Se les prohíbe a los duendes tenerlas? Exactamente. Por eso estoy buscando respuestas. Si voy a curarla, necesito saber qué fue lo que pasó. Anne siempre fue la más traviesa de los tres. Lo que ya es decir, conociéndonos a Ominis y a mí. Espero que una visita sorpresa mía y de mi nueva amistad de Hogwarts la anime un poco. Igual me devuelve a la Anne que conocí. Venga, vamos a casa de mi tío. Por aquí. Feldcroft estaba antes más animado. Con los partidarios de Runrock merodeando por aquí, la gente permanece oculta. Aquí es. Mi hermana debería estar dentro. Sebastián, ¿dónde? Eso es lo que creo que es. Ya lo hemos hablado, chicas. Los higos secos no deshacen maldiciones. No es posible. Cuanto antes aceptes la realidad, mejor. Nos faltan cosas por probar. ¡No hay cura! ¿Por qué no lo aceptas? Nunca. ¡Nunca lo aceptaré! Mira lo que has hecho. Anne, lo siento. Vete. Siento que hayas visto eso. Si no te importa, necesito estar a solas un poco. Pobre Sebastián. No era la visita que esperaba. Ese chico me pone de los nervios. Disculpe, señor Shallow. Ah, sí. Sebastián es tu amigo. Te pido perdón por mi sobrino. No sabe cuándo parar. Cree que puede ayudar a Anne, pero no hay forma de curarla. Puede ser que aún no haya descubierto el remedio. Beh, hablas como Sebastián. También crees que sabes más que los sanadores de San Mungo. Quizá los sanadores no lo sepan todo, señor. Sebastián está concentrado en encontrar una manera de ayudar a su hermana. Si hay un remedio, él lo encontrará. Tu fe en Sebastián no servirá de nada. Anne sufre una maldición de magia oscura y no es como si los duendes fueran a darnos explicaciones. Darle esperanza es cruel. Solo podemos intentar que Anne esté cómoda y no llamar la atención de los seguidores de Runrock. Entiendo lo que dice, señor. Bien. Yo sé qué es lo mejor para Anne y para Sebastián. Son iguales que mi testarudo hermano, Sebastián el que más. Si de verdad quieres ayudar, tendrás que asegurarte de que Sebastián hace lo que debe y no lo que quiere. No sabe el daño que puede causar si no se detiene. Espero que recuerdes lo que he dicho. Buen día. Siento lo de antes. Los brotes de dolor no son fáciles de sobrellevar. ¿Estás bien, Anne? No pretendía interrumpir. No lo has hecho. De verdad. Y estoy bien. El dolor de la maldición se produce por brotes y de repente no es culpa de nadie. Encantada de conocerte, por cierto. Acabas de entrar en quinto año, ¿no? Sebastián me habló de ti. Sí. Sebastián y yo nos conocimos durante un duelo bastante animado en defensa contra las artes oscuras. Ah, la querida profesora Hecat es una bruja poderosa y sabe mantener a raya a los alumnos como mi hermano y como yo. Ah, he hecho de menos Hogwarts. Pero tampoco me importaría estar en Felcroft si no fuera tan deprimente. Entre los duendes del castillo y mi tío peleándose con Sebastián cada vez que está en casa, esto ya no es el refugio acogedor que solía ser. Sebastián dijo que tu tío fue auror, pero que se opuso a ir tras los seguidores de Runrock. La verdad es que no esperaba que se enfadara tanto como lo hizo. El tío Solomon está frustrado por lo que me pasó a mí y porque Sebastián cree que puede arreglarlo. Tienen buena intención, lo sé, pero mi tío tiene razón. Esta maldición no se puede deshacer. Lo presiento. Sebastián no puede aliviar mi dolor. Quizá tú puedas ayudarlo a entenderlo. Me temo que eso depende totalmente de Sebastián y parece muy decidido. Solo espero que no tarde mucho en darse cuenta de que su búsqueda es en vano. Empiezo a estar cansada. Debería descansar. Gracias por pasarte por aquí. Te deseo lo mejor. Debería ver cómo le va a Sebastián. ¿Por qué no me hace caso? Es mi hermana. ¿Cómo estás, Sebastián? Has visto de primera mano con lo que tengo que lidiar. Te pido disculpas por mi tío. Reconozco que no esperaba que se enfadara así. Siempre está enfadado. Desde que murieron mis padres. Empeoró cuando hirieron a Ann. De algún modo parece culparme de ello. No deja de decirme que soy igual que mi padre. Como si fuera un insulto. Soy yo quien intenta ayudarla. Él ha desistido simplemente. Tanto Ann como tu tío parecen convencidos de que no se puede hacer nada más por ella. Me niego a creer eso. El dolor de Ann no es solo físico. La ha cambiado por completo. Echo de menos a mi hermana. Y voy a recuperarla. Ven conmigo. Tengo que enseñarte dónde pasó. Los seguidores de Run Rocks son... Tengo que enseñarte dónde enseñarte dónde está. Las más de las manos. ¡Tengo que enseñarte dónde está? ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Es demás de lo que cree la gente. No deberíamos infravalorarlos. Todos estos restos proceden de lo que sea que pase en esa casa abandonada. Están excavando en busca de algo. Ahí arriba, en esa meseta. Es donde maldijeron a Aan. Por aquí. ¿Hasta cuándo tenemos que rebuscar en estos restos? Ranrock sabe lo que hace. Es un honor formar parte de ello. Para mí, el único mago bueno es el mago muerto. No. ¡Comprigo! Te lo de pagar. Te has cambiado, Dios. Spinos. ¿Por qué no vienes y te enfrentas a mí? ¡Infante! ¡Incendio! ¡No, descanso. ¡No, descanso! ¡Hasta, de repente! ¡No, brinco! ¡Qué lamentable! ¡Vaya! Pero qué bochorzón, ¿no? ¡No! ¡Protego! ¡Ayuda de nada más! ¡Un nervioso! ¡No! ¡Espera! ¡Que lo hay! ¡Incendio! ¡Confrindo! 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 ¡Acción! ¡No! ¡Venga! ¡Tu muerte! ¡Incendio! ¡Qué triste! ¡De verdad que sí! ¡Protego! ¡Espera! ¡Todo lo has cometido! ¡Tu último error! ¡Luchas igual! ¡Comprigo! ¡Hable que vengas a verme! ¡Un alumno de Hogwarts menos! ¡Comprigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sabes con quién te la estás jugando! ¡Espelear con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡No descárate! ¡No descárate! ¡No descárate! ¡Con Fringo! ¡No descárate! ¡No! ¡Soy un suene! ¡No un juguete! ¡Ha sido decepcionante! ¿Cómo te saldrás con la lluvia? ¡Levió! ¡Facio! ¡Intendo! ¡Confindo! ¡Facio! ¡Intendo! ¡Confindo! Has cometido tu último error. ¡Eres como un gran padre! ¡Me lo pones demasiado fácil! ¡Expelear! ¡Confindo! ¡Sí! ¡Venga! ¡Acabemos con esto! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Confindo! ¡Expelear! ¡Nervioso! ¡Ya ves! ¡Ah! 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 ¡Qué arrogancia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí hay alguien! ¡Incendio! ¡Es pelear! ¡Incendio! ¡Acción! ¡No me dejes pelear! ¡No sabes nada más! ¡Ilevioso! ¡Incendio! ¡Confrido! Confieso que has sido peor de lo que había previsto. Intenté advertirte. Esos seguidores han tenido lo que se merecen. Estoy de acuerdo. Aquí es donde ocurrió. Olimos humo durante la noche. Cuando miramos afuera, vimos unas llamas procedentes de esta finca. Ann echó a correr hacia el fuego antes de que mi tío y yo pudiéramos detenerla. Le preocupaba que hubiera heridos. Se topó con una horda de duendes que intentaba extinguir las llamas desesperadamente. De repente, surgió una voz gélida de algún punto del humo. A un niño se le ve, pero no se le oye. Y se produjo una explosión cegadora. Ni siquiera tuvo la opción de salir corriendo. Parece una reacción demasiado violenta contra una niña que deambulaba por ahí. ¿Qué intentaban ocultar? Eso digo yo, en efecto. Quizás sea agarrarse a un Billy Wigg ardiendo, pero algo me dice que puede que aquí haya algo que me lleve a quienquiera que maldijo a Ann. Podría ser la única manera de descubrir qué clase de magia le hizo daño. Así podría dar con una cuna. Tal vez sí. Los seguidores están en todas partes, pero parece que pasan mucho tiempo aquí y es probable que oculten algo. Y en el castillo de Rookwood. ¿Qué, echamos un vistazo? Parece que han montado el campamento aquí por un motivo concreto. ¡Rebelio! Tienen centros para todo. ¿Quién vivía aquí? Lleva abandonada desde que vivo aquí. Se dice que ahí vivía un profesor de Hogwarts hace siglos. Pero no he oído nada más. He oído que por todas partes se ven excavaciones como estas de los duendes. Es un misterio que el ministerio no haga nada. Sebastián, por aquí. ¿Crees que el fuego lo dañó la noche que maldijeron a Ann? Puede ser. Pero a mí esto me parece intencionado. ¡Rebelio! ¡Acción! Sebastián, he visto esto antes. ¿Esta casa, el pozo, el paisaje? ¿Qué dices? ¿Cuándo? Dame un momento. Ahora mismo te explico. Este pozo me resulta familiar. Sebastián, esta casa perteneció a una profesora de Hogwarts hace cientos de años. ¿Quién? ¿Qué? Encontré un pensadero en la sección prohibida aquel día, con un recuerdo en el que aparecía esta casa. Había una niña y sequía. Los guardianes ya me habían enseñado otros recuerdos. La niña acabó siendo profesora en Hogwarts y se llamaba Isidora Morganac. Era una de los guardianes. ¿Los guardianes? ¿Como los de Quidditch? ¿Y has encontrado un pensadero en la biblioteca? Me he perdido. Sé que hay mucha información que asimilar. Ni siquiera sé bien si yo lo comprendo del todo. Y no. No es como el Quidditch. Se hacen llamar guardianes porque protegen un tipo de conocimiento. Está relacionado con la cámara de Gringotts. A ver si lo he entendido bien. Ranrock y Rookwood te están buscando por algo que has encontrado en Gringotts, a donde llegaste por medio de un traslador. Ves rastros de una magia antigua que crees que Ranrock intenta controlar. ¿Y ahora has estado viendo recuerdos dejados por unos guardianes? Ah, y hace siglos esta casa era propiedad de una profesora de Hogwarts que pertenecía a esos guardianes que no son de Quidditch. Si no te conociera, creería que estás de broma. Si lo piensas puede resultar demasiado, ¿verdad? El caso es que tanto tú como yo tenemos buenas razones para registrar esta casa. Tú buscas respuestas sobre lo que le pasó a Anne y yo sobre los guardianes. Mira esto. ¿Alguien ha apilado aquí esto por algún motivo? ¿Está bloqueando algo? Solo hay un... ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Incendio! ¡Confrindo! Hmm, una escalera. ¿Por qué bloquear una escalera? Puede que aquí haya algo que merezca la pena. ¿Han dejado todo esto tirado sin más por aquí? Entiendo que buscan algo más grande. ¡Lumos! ¡Lumos! Una entrada del diario de Isidora. Debería guardar esto. Parece que las entradas del diario son sobre los viajes de Isidora. ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Confrindo! ¡Expelearlos! ¡Incendio! ¡Lumos! ¡Oh! ¡No te lo vas a creer! Puedo ver la bóveda ¿Como un sueño despierto? Porque a mí también me pasa Sé que suena raro, pero... Si te soy sincero, ya nada que me digas me suena raro Me alegro Puedo ver la bóveda a través de este muro de piedra Como si fuera una ventana Ya me ha pasado otras veces Te escucho Creo que tiene que ver con mi habilidad para ver rastros de magia antigua Pero... Si dijiste que no la entendías Y que no sabías cómo usarla Es cierto Y todavía no sé bien qué significa todo esto Lo que sí sé es que esta habilidad me permite viajar por esas ventanas que veo Espera ¿Podemos ir a la bóveda directamente desde aquí? Ominis se va a quedar pasmado Sí Pero será mejor que no se lo digamos a nadie más por ahora Ni siquiera a Ominis Entendido Muy bien Pasadizo mágico antiguo, secreto e invisible Allá vamos Estoy por contener el aliento ¡Lumos! ¿Por qué nos ha traído aquí la puerta? Sebastián Mira ¿Por qué esconder un tríptico aquí? Parece que falta algo Una nota Echemos un vistazo ¿Algo de interés en la nota? Un símbolo rúnico He visto símbolos similares utilizados por los guardianes He estado pensando ¿Hace muchos años? ¿Algo de interés en el tríptico nos guíe a alguna respuesta? Un lío Pero me alegro de que me hayas contado todo lo que hiciste Estaré en contacto Adiós ¡Sein a la tecnología! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!